Era solo cuestión de tiempo para que Lego nos revelara los próximos sets de Spider-Man, así que vayamos a verlos. Esta vez comenzaremos con la cabeza de Venom, y recuerden que anteriormente ya vimos también la cabeza de Carnage, por si les interesa. En este caso, por fin tenemos al famoso portador del simbionte en forma Lego. Y vaya que no podría ser mejor, este cuenta con 565 piezas y tiene un precio de 59,99 dólares y euros, 1,499 pesos mexicanos. Y estará disponible a partir del próximo 26 de abril, lo pueden comprar en Legoshop en línea, el enlace lo encuentran en la descripción de este video. Hablando de la construcción, podemos ver que esta cabeza está basada en el aspecto más clásico de Venom, tanto en los cómics como seguramente en alguno que otro arte. La verdad es que luce bastante bien, y por las dimensiones, no sé ustedes, pero a mí se me hace demasiado parecido al que vimos en Spider-Man 3. Realmente es un buen set, me gusta bastante, luce muy pero muy bien, y sobre todo, me encanta por este aspecto tan amenazante. A pesar de que la estructura sí es muy pero muy similar a la de Carnage, por ahí tiene uno que otro detalle que los diferencia. El más notorio es obviamente la característica lengua que tiene Venom, y esto causa que la parte de la mandíbula tenga uno que otro cambio a diferencia de Carnage. Realmente es un set interesante, sin duda Venom es de mis personajes favoritos de toda la saga de Spider-Man, así que me parece interesante tenerlo en forma de cabeza Lego. Incluso me atrevo a decir que me gusta mucho más que el set de Carnage, y eso simplemente por la iconicidad que tiene este personaje. Pero por supuesto, quiero saber su opinión, díganme qué les parece esta cabeza de Venom. El siguiente se trata de Spider-Man vs. Doctor Octopus Batalla de Mechas. Con 305 piezas, este tiene un precio de 19,99 dólares y euros, 469 pesos mexicanos. E igualmente, estará disponible a partir del próximo 26 de abril. Y vaya, este en serio, es un set que yo no estaba esperando, pero ahora que lo veo, me encanta. Me encanta que siguen con este concepto de los mechas, que son sets pequeños, sencillos y muy económicos. Pero en este caso, nos traen un set con dos de ellos, y eso me parece algo muy bueno. Es como una expansión a esta línea de mechas, pero ahora con un 2-pack, y eso me gusta bastante, creo que funciona bastante bien. Tenemos geniales minifiguras con un Spider-Man bastante detallado para tratarse de un set tan pequeño. Y también una muy buena figura del Doctor Octopus. Realmente, es que Lego me ha sorprendido con este set. Los mechas me encantan absolutamente, tanto el de Spider-Man como el del Doc Ock. Y de hecho, creo que este último es mi favorito. No esperaba ver un mech del Doc Ock, pero ahora que lo tenemos, creo que es algo muy bien hecho. Es un personaje que por su temática se presta bastante bien para este tipo de construcciones, estos mechas, y realmente me dan ganas de comprarlo. Y creo que aquí hay un enorme área de oportunidad para Lego, que poco a poco nos traigan más sets con dos pequeños mechas. Pero como siempre, su opinión es lo más importante. Díganme qué les parecieron estos nuevos sets de Lego Spider-Man. ¿Cuál será el próximo que añadan a su colección? Yo me despido, soy su amigo de Blogshow, y nos veremos con más novedades Lego. ¡Suscríbete al canal!